Hola amigos de UVE, hoy vamos a iniciar el estudio de los instrumentos de la música andina latinoamericana y vamos a empezar con el charango. El charango es un cordófono de 5 órdenes, cada orden comprende 2 cuerdas y lo que vamos a empezar a ver es las técnicas y el manejo adecuado para lograr un buen sonido. Empezamos con el arpegio. El arpegio es una técnica que nos permite entender el funcionamiento del charango. El charango funciona en modo de trenza ya que la cuerda más baja se encuentra en toda la mitad. Eso hace que la técnica no sea como cualquier otro instrumento de cuerda como la guitarra que tiene los sonidos más graves arriba y uno se va desplazando hasta lograr los sonidos más agudos en la parte de abajo. Con el charango debemos arpegiar para lograr unas buenas melodías. Para eso vamos a estudiar el arpegio número 1. Este arpegio comprende los siguientes dedos. Índice en la cuerda número 3, pulgar en la cuerda número 5, medio en la cuerda número 2, pulgar en la cuerda número 4, anular en la cuerda número 1. Quedaría de esta forma. Lo que vamos a lograr ahorita es hacerlo completo yendo y viniendo de la siguiente forma. Recordemos que el charango necesita que nuestras uñas estén bien limadas pero que tengan tamaño porque toda la ejecución la vamos a hacer con las uñas. La idea es practicar este arpegio velocidad baja, velocidad media y velocidad alta. Otra de las técnicas que vamos a manejar es el repique. Como bien sabemos el charango lo caracterizan sus repiques, sus movimientos muy rápidos en la mano derecha. Para eso siempre hay que pensarlo gradualmente. No lograr altas velocidades sin control sino de poquito a poquito ir avanzando en limpieza de sonido y en velocidad. El repique lo vamos a practicar de la siguiente forma. Vamos a repicar como si estuviéramos abriendo la manejilla de una puerta. Eso quiere decir que este es el movimiento correcto. Por lo tanto no tenemos que mover todo el antebrazo. Entre menos tensión haya más limpio va a ser el sonido. Para eso lo vamos a practicar cuerda por cuerda. Empiezo muy lento procurando que no toque las otras cuerdas para que haya control. Y voy aumentando la velocidad sin que la mano se tensione. Cuando llegue a mi punto máximo de tensión, o sea que la mano ya empieza a doblarse, paro y vuelvo a retomar lento. Que el sonido sea muy parejo. Y así con todas las cuerdas. Los repiques que vamos a practicar lo vamos a definir en repique corto y en repique largo. El repique corto comprende cuatro movimientos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y el repique largo comprende cinco movimientos. Estos también los vamos a hacer lento y los vamos a hacer rápido. Repique corto. Repique largo. Lo último que vamos a hacer es combinar la mano izquierda con la mano derecha. Para esto vamos a ubicar los acordes básicos. Vamos a ubicar un do mayor. Vamos a ubicar un fa mayor. Y vamos a ubicar un sol mayor. Y vamos a combinar todos los ejercicios que hemos hecho con estos acordes. El arpegio en do mayor. Fa. Sol mayor. Do mayor. Repique corto. Y repique largo. Y repique largo. Bueno, amigos, espero que este tutorial sea útil para ustedes y que puedan practicar con su charango. Nos vemos en una próxima ocasión. Bienestar Universitario. Aportando a tu proyecto de vida.